Dios los bendiga, bienvenidos a esta transmisión, Ministerio Evangelístico, Impacto Glorioso, le da la bienvenida a esta tarde, esta noche, por los horarios que usted nos está escuchando, le transmitimos desde aquí de Mesa, Arizona, para Radio Júbilo, 93.7 FM, le damos la bienvenida y esperamos que nos puedan acompañar en este momento para que podamos ser tomados a través de la palabra de Dios y que seamos bendecidos, amén, que Dios le bendiga. Aquí le paso la parte a nuestro hermano Juan que hoy, el día de hoy nos está acompañando y también le damos gracias a nuestra pastora Argelia, amén, que nos ha permitido y nos prestó este tiempo para que podamos compartir con ustedes esta palabra. Bendiciones mis hermanos, así como lo decía mi esposa, mi hermano, un saludo para todos los que nos escuchan allá, y estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de estar aquí, una vez más, siempre es un placer estar haciendo las cosas del Señor, algo que nos quiera, que nos motiva, que nos goza, es esto mi hermano, la palabra del Señor, siempre buscando primeramente el bien mi hermano, del necesitado, de la persona que lo necesita a través de esto, yo no sé, a través de una cámara, pero siempre llevando, llevando, dice la palabra de Dios, las buenas nuevas, llevando el Evangelio a donde se pueda llevar. Antes quizá no estaba de esta forma, este método, hoy está. Y gracias a Dios tenemos que aprovecharnos, tenemos que transmitir la palabra. Y yo me voto mucho, hermano, porque estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor sigue haciendo maravillas, sigue haciendo milagros, Él no para, Él no se detiene. Y yo sé que esta tarde, Él tiene una palabra especialmente para ti, para ese milagro que estabas esperando, para esa enfermedad que se tiene que ir, hoy va a llegar, así dice la palabra de Dios. Tenemos que creer y tenemos que aceptar, mi hermano. Y hermano, vamos a empezar con la parte de la palabra de Dios, donde el Señor nos llevaba, mi hermano, y nos ponía esto en nuestra mente, en nuestros corazones, y nos hacía reflexionar en esta palabra, como una persona, mi hermano, podía a veces dudar cuando Dios ya le había dicho unas cosas, cosas que sí nos suceden a veces a nosotros en esta vida, en este caminar. Dios nos dio una palabra, pero a veces no la queremos creer, pero el Señor nos dice esta noche, tenemos que creerla con el único propósito, mi hermano, de arrebatar esa bendición que tiene para nosotros. Que no venga de mi hermano nadie que nos quite esa bendición. Tenemos que ser justos y verdaderos, mi Señor, y creer siempre esa palabra que venga. Porque la semilla va a caer hoy, pero se va a terminar un día, y un día va a llegar a ser una planta, mi hermano, que dé sus frutos a sí mismo en tu vida, en tu familia, mi hermano. Y mi hermano, vamos a empezar con la parte de la palabra, ¿verdad? La palabra se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está ubicado en Génesis 15, del 1 al 11, vamos a leer. Libro de Génesis 15, del 1 al 11. Si tienes tu Biblia ahí en tu lugar, sácalala, saca tu teléfono, lo que se llama tu ojo para ti. Si no tienes una Biblia, solamente a dispos, sumente tu corazón a escuchar esta palabra. ¿Estamos listos, mi hermano? Y la palabra dice así, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu guardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, que matará, siendo así que ando sin hijos, y el mayor tomo de mi casa, ese es el de Abaceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que sería mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, y ni un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y creyó, hay una palabra muy clara ahí, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué del muro de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo, trae una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Aleluya. En el versículo del 10 me dice, y tomó en todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad, una frente de la otra, mas no partió las aves. En el 11 dice, y descendían aves de rapeña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Hasta ahí vamos a parar, mi hermano. Dice que Abraham los ahuyentaba. Aquí mi hermano me habla, me dice, me dice, me dice la palabra de Dios, que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, y tu garardón será de manera grande. Aquí me habla el Espíritu Santo, y me dice, aquí hay algo, ¿por qué Abraham tenía miedo? Santo. Dime la palabra de Jehová, Abraham me dice diciendo, no temas. Abraham no le habían dicho a Jehová, no me dijeron. Ayúdame, Jehová, mi hermano, él conocía su corazón, él tenía miedo, él tenía un temor de algo. Y yo leía la Biblia atrás, mi hermano, me dice la palabra de Dios, que Abraham venía de pelear, y que había derrotado cinco reyes, cinco ejércitos, y él tenía por su reina. Y él tenía por la reina. Jehová le dijo, obviamente la palabra de Jehová estuvo en esas batallas, mi hermano, y le dio la victoria a Abraham, porque aquí mismo le decía a Jehová, no temas Abraham. Esta tarde yo te vengo a decir, cualquiera que sea tu problema, situación, el Señor ya te lo dijo, que no temas, mi hermano, no debes temer como Abraham. Dijo, no temas, cualquier cosa que te esté aconteciendo. Sí, es, amén. Y tenemos que siempre, mi hermano, estar siempre puestos en la fe y en el Espíritu Santo, que si Jehová nos dijo que no debemos temer, hay que no temer. Amén. Hay muchos cristianos que estamos batallando allá afuera, y tememos, mi hermano, por lo que alguien dijo de nosotros, Santo, me dice Jehová a él, yo seré tu escudo. Amén. Y usted es tu ganador, le dice, pero mira, eso no permitía que Abraham, si es una persona de carne, tuviera miedo, él tenía por su vida, él tenía por la vida de él. Y es, es, es a veces necesario, mi hermano, que tengamos ese miedo, que sufremos, curamos, mi hermano, por la consecuencia que nos está llegando para que nos haga sobresalir un nivel más adelante, porque Dios conoce nuestro corazón. Yo, como una persona de carne, yo también tengo miedo a veces de cosas. Yo, el Señor, mi hermano, está en mí, él muere en mí, pero aún así, mi hermano, yo no soy 100% una persona, mi hermano, porque si yo estuviera lleno, mi hermano, yo estuviera en el cielo, yo fuera un ángel, pero como yo batallo con todo, mi hermano, yo tengo timones, y me ataca el enemigo, aunque venga el enemigo, mi hermano, y te ataque esta tarde, te dice el Señor, así como le dijo a Abraham, no temas, agárrate esa palabra, no temas por tu situación que estás llevando, que está aconteciendo, ya Dios te dijo que te iba a sacar, es cuestión de que tú no creas, y seré como tu escudo, le dice, yo te voy a abrir, Dios te dice tu escudo, un escudo es algo que está enfrente de ti, y que te va a proteger de los datos del enemigo. Ahora yo te vengo a decir esta tarde, el Señor te está diciendo aquí, escrito en estos versículos, que no debes de temer, porque Él será tu escudo y estará contigo todos los días, dice la palabra de Dios, hasta el fin estaré contigo, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Amén, Dios te lo diría aquí, dice la palabra de Dios, amén, que el Señor le habló aquí a Abraham, y le dice, mira Abraham, yo, me encanta a mí esa parte de la Biblia, donde él le dice, yo soy tu galardón, Abraham, no temas. Precioso. Precioso, imagínate, tener a un ser supremo que te venga a decir esas palabras, que te traiga esas palabras, a lo mejor, como decía aquí mi hermano, Abraham estaba asustado o preocupado, que él venía de ganar estas guerras, estas batallas, él venía de una victoria, pero podemos ver que muchas veces después, que se gana la victoria, después de eso muchas veces el enemigo se va a levantar contra ti. Va a venir a querer a desanimarte nuevamente. Por una razón, Jehová le dijo aquí a Abraham, mira, mira Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, será sobremanera grande. O sea, de una manera sobrenatural, el Señor estaba viniendo a la vida de Abraham. Sí, es amén. Y dice que ya el Señor traía promesas para él. El Señor ya le había prometido grandes cosas a Abraham, pero aún así me imagino que Abraham se había puesto de cierta forma con un desánimo o desanimado, como dice ahí, le dijo no temas a Abraham. Y a mí cuando yo leo esa parte de la palabra me recuerda por allá en un versículo y lo vamos a compartir aquí. Más adelante la Biblia nos dice por acá en Isaías 41.3, se dice la palabra de Dios que el Señor le decía así también, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, dice. O sea, hay una promesa grande de parte del Señor, aparte que el Señor le había prometido descendencia a Abraham, que lo saca afuera y le dice, mira, así va a ser tu descendencia, como las estrellas, cuenta las estrellas y así va a ser. Y me imagino que Abraham empezó a contar y pues no tenía fin, no había fin en esa contabilidad, así va a ser la descendencia de él, pero aparte de eso le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu baladón, yo soy quien te sostiene, yo soy quien te guarda, yo soy tu guardador, yo soy quien te sostiene, dice la palabra. Era otra promesa de parte de Dios para él y para el pueblo de Israel, porque bien sabemos que esa palabra no fue solo para Abraham, sino que para nosotros, el pueblo de hoy en día también, porque él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces esta palabra también no solo fue para Abraham, sino que para el pueblo del día de hoy, que muchas veces pasamos ciertas cosas, circunstancias, desánimos, que pueden venir a nuestra vida, pero ahí es donde se levanta el poderoso gigante a favor de su pueblo, y le dice, yo te he prometido, yo estoy contigo, yo prometí estar contigo desde el principio hasta el fin, y lo voy a, si yo lo juré, yo lo voy a cumplir. Amén, aleluya. Y él lo ha prometido por él mismo, dice, porque no encontró otro nombre aquí en la tierra, ni allá en el cielo, porque el cura, y seguro que él juró por él mismo, y cuando él cura por él mismo, él lo va a cumplir. Amén. Así que Dios es bueno, Dios nos trae esa palabra, y el Señor le decía a él, ¿sabes qué? No temas. Y aquí en Salmos, Salmos 92, 10, 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquí decía David también, él reclamando también la promesa que Dios le había dado a él. Amén. De que él le aumentaba las fuerzas, y yo me imagino que así se las iba a aumentar a Abraham también. Venía de una pelea, venía de una batalla, a lo mejor venía cansado, venía con un ánimo bajo, cansado físicamente, cansado espiritualmente, y llega un momento en que dice, el Señor aquí estoy, pues tú me prometiste, porque ahí hablando, miramos la palabra, a ver hermano, Juan, si la volvemos a leer, ahí dice él que le respondió a Abraham, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, es ese damaseno, que es ese? aquí pensaba en el versículo 2, Abraham le dijo, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siento que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese damaseno, él y a hacer, él y a hacer, le preguntaba, Abraham, a Jehová, ¿qué me darás? ahí Abraham estaba pensando y decía, ¿se le olvidaría la promesa que me hizo tiempo atrás a Jehová? Pero a mi Dios, decimos Dios, que no se le olviden las promesas. Es lo que dice, él lo va a cumplir. Y le decía a Abraham, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Santo. Jehová conocía el corazón de Abraham. Sí, amén. Él quería un hijo. Y le dijo, Señor, ¿qué me darás? Siento que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese damaseno, el yacer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Él decía, esto ya no me das nada, Jehová, lo que me prometiste, todavía no me has dado. ¿Cuántos años pasaron? Para que después de esto, haber pasado muchos años. Y dice, y mira, nosotros, mi hermano, como Abraham, él pensaba, y dijo, pues de perdida, dijo, por el debo a tener a un esclavo nacido en mi casa. Señorías, cuando en Dios, lo que él dice, él lo va a cumplir. Amén. Ya Dios, Jehová, le había dicho a Abraham, pero nosotros, mi hermano, estamos batallando, y no creemos a veces la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y empezamos a cuestionar a Jehová, y ahí es donde empezamos a caer, porque le dijo dos veces, le preguntó ahí, Señor, ¿qué me darás? Y más adelante le vuelvo a decir, ¿en qué conoceré? Que te he delegado. Hay dos partes de la Biblia que Abraham le dice a Jehová, te hago una fuerza. Y así nos pasa a nosotros, en nuestra vida. Hay veces que el Señor nos da una palabra, y nos dice, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a tu esposo, a tu esposa, desde el vicio. Yo voy a traer a tu hijo, a los caminos del Señor. Yo voy a traer a tu hija, de lo mal que anda, a los caminos del Señor, a tu papá, por la situación que esté pasando. A veces que el Señor no lo dice así, y no lo dice claro. Y nosotros estamos batallando, mi hermano, y muchas veces nos alejamos del Señor, porque no miramos que la palabra se cumple. Santo. ¿Qué decimos nosotros, cómo habrá? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es cuestión, mi hermano, esto de esperar solamente en el Señor, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así es. Si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Santo. No sé yo cuánto tiempo Él va a tardar, pero va a ser a su tiempo, a través de ti, de la obediencia, que mire en ti, y que mire lo justo que eres, Él lo va a hacer con tu familia. Amén. Pero primeramente, el cambio tiene que venir en ti, mi hermano, en ti, mi hermana, para que el poder de Dios se pueda manifestar en tu vida, primeramente tienes que empezar tú. Sí, amén. El que empiece a interceder, el que empiece a pedirle al Señor, el que empiece a clamar al Señor, porque si no lo hacemos de esa forma, nada va a suceder. No va a suceder. Abraham, el patriarca, él es de la fe, mi hermano. Aquí dos veces estaba cuestionando a Jehová. Y me decía, ah, ¿cómo yo sabré? Jehová conocía su corazón, que el deseo de Abraham era un hijo, no tenía. Y él se preguntaba, ¿cómo tiempo atrás tú que me sacaste para afuera y le dijiste, cuenta las estrellas y mira esto, y todo esto, cuenta la luna del mar, así será su oración. Sí, amén. Y de repente se encuentra aquí a Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Dios? No está pasando. Es cuestión de tiempo, mi hermano. Amén, amén. Es cuestión de sentarse más en el Señor, es cuestión de amararse, afirmarse más en el Señor. Así es, amén. Porque si el Señor lo hizo con atrás, el Señor lo va a hacer contigo. Y es cuestión, mi hermano, cada día es más, 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 más en el Señor. Que me digan algo, más, 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 que te quieran detener, tú tienes que seguir en él, tú tienes que seguir caminando, no puedes rendirte, mi hermano, no puedes tirar por la ventana, esto está, mi hermano, que ha tenido en el Evangelio, es decir, Dios no lo cumplió, tiro todo por la ventana. Es cuestión, mi hermano, de afirmarse cada día más en el Señor. Sí, amén, aleluya. Como miramos y decíamos, ¿verdad? Que, este, Abraham venía de, de, de unas guerras ganadas, de unas batallas conquistadas, amén. Él logró recuperar a su sobrino, eh, él lo, lo, se lo quitó al pueblo enemigo y lo trajo. Y, y en el camino, cuando él venía, le sucedieron ciertas cosas, y en una de esas, dice, que se le presentó, ahí un rey de Sodoma, ofreciéndole cosas, también, dice, y no las quiso Abraham. ¿Sabes qué? Yo no necesito nada de ti, como diciendo, yo del hombre no necesito, yo necesito, de quien necesito, es del Dios Santísimo. Aleluya. Y, 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 y más adelante, donde, donde Abraham, entra en esta conversación con Jehová, y, y, y yo siento que ahí él aprovechó el momento también, y decirle, Señor, ¿te acuerdas que tú me prometiste de tendencia? Pues ahora yo, yo te, como que recordándole, ¿verdad? Pero muchas veces no es necesario recordarle a él, porque él sabe lo que prometió. Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que se le olviden las cosas. A nosotros se nos podrán olvidar. Hoy prometemos y mañana no lo cumplimos. Santo. Así, así somos los hombres. Entonces, Abraham le diría a Dios, ¿sabes qué? Dios, acuérdate que tú me prometiste de tendencia. ¿Cómo yo voy a tener de tendencia? Si el único que tengo aquí es este, mi siervo, al que pienso yo dejarle mi de tendencia. Entonces, le diría, pues, Abraham, ahora, Señor, dime cómo. Y como decía el hermano Juan, muchas veces se nos olvidan las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida. Así es, amén. Por cosas, ya sea por cansancio, ya sea por desánimo, o por cualquier circunstancia, pero si bien se nos olvida lo que Dios ha prometido al pueblo de él. Amén. Aleluya. Sabemos que lo que él promete, él lo cumple. Sí, amén. Y así le dijo, le respondió, y dijo también a Abraham, mira que no has dado, dice que no me has dado prole, que era aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, dice. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuentan las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, no iba a haber fin a esa descendencia. No iba a haber fin, porque dice que él es el principio y el fin. Amén. Y para lo que Dios le iba a dar a él, no iba a haber fin. No iba a haber una cantidad final para darle la bendición, porque de cierta forma también iba a ser una bendición para Abraham, que es lo que el Señor ha prometido para el pueblo del día de hoy también. El Señor ha prometido bendecirnos, el Señor ha prometido darle al pueblo de este día, de hoy en día también, porque esa palabra es para nosotros. Y no estoy hablando monetariamente, que puede suceder también, pero espiritualmente el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere dar, el Señor ha prometido que Él te va a dar una descendencia espiritual, y tienes que creer, tienes que creer, que esa bendición espiritual va a venir a tu vida. Sí, Señor. Tanto que temprano tú solo sigue creyendo. Dice que por fe esto se le fue tomado a Abraham. Sí, así dice la palabra, y me dice aquí, el Espíritu Santo me hace sentir que te diga, que lo que Él te prometió, ese negocio que Él te prometió, que tú lo busques en los metros, que no busques, como Abraham, él pensaba que era el esclavo, o él pensaba que era el hijo de su mayordomo, no busques tú los metros por fuera, porque va a ser lo que Dios te dijo. Amén. Dios te dijo que Él te lo va a dar, que Él te lo va a dar. Sí, así es, amén. Y no vas a tener ni que esforzarte y buscarlo tú por ningún lugar, porque Él te lo va a poner a manos llenas, y como Él te lo dijo, y creerle a Jehová por la fe. Amén. Y como lo hizo con Abraham, por fe, Él estaba creyendo. El versículo 6 me dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Santo. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, aleluya. Cuando uno le cree a Dios, la palabra es donde se cuenta por justicia. Sí, amén. Yo le creo, y le estoy creyendo a Dios, me es contado por justicia. Amén. La palabra de Dios. Amén, amén. Tienes que creerlo y te va a ser contado por justicia. Amén, aleluya. No dudemos de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Dios te lo prometió, Dios te lo va a hacer. Amén. Y en el versículo 7 le dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Le dijo a Abraham que iba a dejar su familia, su desistencia, lo iba a sacar de donde estaba, de Ur de los Caldeos, para darte, a la edad, esta tierra. Hay veces que el Señor nos va a sacar de nuestra comodidad. Santo. Abraham estaba bien cómodo ahí. Tenía todo. Sí, amén. Hay veces que Dios te va a sacar de tu comodidad, como dice ahí en el versículo número 5, lo sacó, dice, y lo llevó fuera, donde estaba Abraham en su tienda, y le mostró las estrellas. A veces que el Espíritu Santo, mi hermano, te va a sacar afuera, de donde estás, para que puedas romper ese esquema, mi hermano, y puedas entrar a otra dimensión, porque abajo, abajo dice, y le creyó. Amén. Tienes que salir donde estás metido. Yo no sé si te metiste en algún lugar porque hablaron de ti, porque te dijeron algo que tú te lo creíste, cuando el Señor te había dicho que no iba a ser así, te contaron una situación, te contaron un chisme, tú terminaste creyéndolo, y qué pasó contigo, terminaste retirándote del Señor, alejándote del Señor. ¡Santo! ¿Por qué? Porque creímos lo que nos vino a decir el enemigo. Sí, amén. El enemigo siempre va a ser especialista en quererte y sacarte de la iglesia. El enemigo sabe cuando el Señor te dio una palabra, y el enemigo sabe cuando está a punto de cumplirse esa palabra. Así es. es cuando el enemigo va a querer acelerar en tu vida, acelerar con tu familia, acelerar con tu esposa, contigo mismo, y quererte salir, sacarte del camino. Mi hermano, todos los pecados, créeme, yo a veces que me levanto en la mañana con unas ganas inmensas de no ir a la iglesia. A veces que yo me canto, yo digo, ay, yo quisiera quedarme a descansar. Y muchos pasamos por lo mismo, pero pensamos, siempre nos acordamos de las prometas que el Señor nos hizo, y sabemos que debemos estar en la casa del Señor, que debemos estar en ese camino del Señor. Amén, amén. Porque hay un enemigo, un enemigo, sí hay un enemigo. Hay Dios, sí hay Dios. Nosotros estamos en el medio, mi hermano. Nosotros tenemos que saber escoger, o lo vamos a hacer para el enemigo, o lo vamos a hacer para el enemigo. El enemigo va a ser especialista, te va a poner las comunidades a la mano. Te va a poner la televisión, te va a poner el dinero, te va a poner los amigos, te va a poner todo lo que a ti te gusta para hablar. Es donde, mi hermano, tenemos que creer en esa palabra que dice, y creyó a Jehová y después tomado por justicia. Yo soy Jehová que te saqué de un de los caldeos para darte de dar esta tierra. Estaba confirmando, mi Dios, que Él lo había sacado de ahí para darle de dar la tierra que Él le había prometido. Así es, Señor, Aleluya. Él, como dice, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Yo le decía, amados hermanos, que nosotros podemos fallar. Si nosotros podemos poner la confianza en un hombre, en un hermano, en nuestro familiar, tenlo por seguro que puede fallar. Sí, amén. Que va a fallar. Porque ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Sí, amén. Precisamente de la iglesia, porque confiamos en el hombre. Santo. Ponemos la mirada en el hombre. Creemos que ahí adentro de la iglesia, muchas veces decimos que están nuestros mejores amigos. y sabes que déjame decirte que convivimos mucho en la iglesia. Es tanta la convivencia que tenemos en la iglesia. Nos damos a conocer, pero cuando empezamos a conocer a ese hermanito, a esa hermanita, profundamente, y empiezas a conocer su carácter, a conocer lo que Él es, te vas, porque te vas desanimando poco a poco y dices, no, no era lo que yo esperaba de Él. No era lo que yo creía en Él. Y te vas desanimando y ahí va el enemigo aprovechar también. Sí, amén. Y vienen esos pensamientos a tu mente, vienen esos pensamientos, esos dardos a tu corazón y te van desanimando y muchas veces te enfrían. ¿Por qué? Porque has puesto la mirada en el hombre. Así es, amén. Y sabes, tienes que saber que el hombre te va a fallar. El hombre no es perfecto. ¿Quién es nuestro mejor amigo? Él es su Cristo. Sí, amén. Él es nuestro amigo fiel. Amén. Nuestro fiel consejero. Santo. Así es la palabra de Dios. Sólo Él es el único que te va a ayudar. Él es el único que ha prometido estar contigo desde el principio hasta el fin. Amén. Y es el único que no te va a fallar. Así es, Aleluya. El hombre te va a fallar. Yo sé que tú has pasado por una situación difícil. A lo mejor adentro de la iglesia te han desanimado, has puesto los ojos, en una persona y esa persona no era lo que tú creías que era. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que esa persona es tan igual humano como tú. Así es, amén. Esa persona es tan igual humano como nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros fallamos. Así es, amén. No hay perfecto ni uno. Ay, dice la palabra de Dios. Así es. No somos perfectos. Estamos cometiendo errores día con día, pero ¿sabes qué? Gracias a su misericordia de Él. Mira, que Él viene y nos redime, dice, con su sangre poderosa y nos da esa oportunidad de que podamos llegar ante la presencia del Señor y pedir perdón de esos pecados, de esos errores que podemos cometer diariamente y a cada momento y tenemos, gracias al Señor, esa oportunidad de poder llegar hacia Él. Amén. Amén. Y poder arrepentirnos. Mira, si esa persona te desanimó, no te preocupes. No por eso tienes que dejarte hablarle. Amén. No por eso esa persona es tu enemigo, sino al contrario. Tienes que amar. Amén. No pagues el mal con mal, dice la palabra de Dios, sino que hay que pagar el mal con qué? Con el bien. Con el bien. Así, entonces, mira, el Señor, lo que quieres que aprendas a vivir este caminar en Él, a confiar en Él y saber que la bendición viene de Él. Amén. 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 Sí, Amén. Como decía mi hermana, la mayor parte de los cristianos en la presencia sufrimos y batallamos y nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Por lo que sucede en la provincia. ¿Por qué? Por lo que sucede con los hermanos. Ya no es ni la gente de afuera. Ya no es la gente de afuera la que nos saca. A veces somos porque porque nos alejamos muchas veces peleando una batalla que no hacemos todos. Así es. Donde no debemos meternos. No, está bien, es bonito convivir en la iglesia. En la iglesia todos vamos a batallar. No toda la gente, mi hermano, te va a aceptar por ser un músico. Así es. Toda la gente te va a aceptar por ser un bastón, por ser un predicador, un evangelista. Muchas veces en tu propia iglesia vas a batallar para que te crean la palabra del Señor. Santo. Pero ¿sabes qué? Eso no puede ser un obstáculo para que tú te detengas en el caminar del Señor. Si el Señor te lo dijo, Él lo va a hacer. Amén, amén. ¿Va a haber conflictos en nuestra iglesia? Sí, sí nos va a ver. ¿Va a haberse el problema de los hermanos? Sí, lo va a ver. Pero tenemos que ser maduros y seguir caminando adelante. Amén. ¿Sabes qué? A su vez en tu situación es sin hermanos no te quiera hablar. Está bien. Que no te hable. Tú no puedes detenerte por eso. ¿Cuánto evangelista, cuánto predicador se ha caído, se ha detenido? ¿Por qué? Porque, oye, puso un comentario negativo hacia su canción. Exacto. que él no tuvo que él no tuvo la fe inactiva de decir, ¿sabes qué? No importa lo que le diga de mí, que el Señor me quiera a mí siendo un músico, yo voy a seguir. No importa que diga lo que diga de mí, que el Señor me puso aquí, yo voy a estar aquí porque él me trajo y él me va a cumplir la palabra. Aleluya. Pero es la situación de que muchas personas no están creyendo en la palabra del Señor y por un desafío de eso terminan retirándose de la iglesia. Exacto. Esta noche yo te digo que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque así dice el Señor, así de fácil. Así de fácil dice que en el versículo 8, mi hermano, le dice, y respondió Jehová, ¿en qué conoceré que te he heredado? Le dice Jehová a Abraham y le dijo, tráeme una becerra de tres años. Atención, dijo, de tres años. Y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un alumino. Le estaba pidiendo que le hiciera un sacrificio. ¿Ok? Pero miren las instrucciones que le dio y le dijo, tráeme una becerra de tres años. Tenía que ser esa becerra de tres años solamente. Yo no sé cómo daría para contar la cuestión de los años. Pero no sé que tenía que pasar de tres años. Tenía que ser exactamente justo como dice. Una cabra de tres años y un carnero de tres años. Yo no sé si había alguien contando todos los días pero tenía que ver algo porque no podía equivocarse la palabra. Una tórtola también y un palomino. Aquí es donde el Señor el Señor nos dice las instrucciones que nos da que el Señor tenemos que seguirlas al pie de lo que Él nos dice. Porque Abraham no le dijo dame una de tres años y cinco días. Muchas veces nosotros estamos batallando mi hermano a nuestra iglesia en muchas de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino. Abraham tenía que hacerlo mi hermano como el Señor que nos estaba diciendo. No podemos quitarle no podemos añadirle no podemos cambiarle una becerra por otra no más tenía que ser una becerra exactamente como Él lo quería. Y en el versículo mi hermano y Él dice y Él y tomó Él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendían aves de rapeña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Aquí en donde el Señor te dice no dejes que te roben tu bendición. Porque Abraham después de hacerle este sacrificio a Jehová este holocausto como Él le había dicho que se lo hiciera se lo tenía listo tenía los cuerpos de los animales para hacerle el sacrificio y arriba de la hermana de Él andaban las aves de rapeña queriéndole a devorar lo que Él tenía preparado para Jehová. Aleluya. Abraham necesitaba su bendición tenía que seguir sus instrucciones como estaba. Ya Abraham está en un lugar donde le va a hacer el holocausto y de repente Abraham voltea y mira que a él ya sabes de rapeña volando queriéndole probar quitar su bendición que él tenía para Jehová. ahí es donde mi hermano no puedes permitirle tú al enemigo mi hermano y no sabes de rapeña se refiere al enemigo esos devoradores esos animales violentos que quieren comerlos tú lo has preparado al Señor mi hermano con tanto amor tanto sacrificio para Él no puedes permitir que alguien más venga y quiera tomar parte de Él. Miramos aquí que había una conversación muy buena de Abraham con Jehová Amén y en esa conversación ya miramos que Abraham de cierta forma le dice o le recuerda al Señor la promesa o le dice que cómo él va a heredar si no tiene un hijo si no ha tenido hijo Amén y tiene una plática grande larga con el Señor que miramos que al final el Señor le respondió dice Señor Jehová le dice Abraham a Jehová ¿en qué conoceré que es de heredar? Entonces ya le dice el Señor mira ¿sabes qué? Hazme este holocausto hazme este sacrificio prepara estos animales y preséntamelos tráelos de esa forma tú vas a recibir de cierta forma la bendición o le iba a mostrar cómo Él iba a recibir esto pero cuando Él viene y prepara el holocausto que dice la palabra de Dios que empezaron a venir las aves de rapino a querer comerte el holocausto a querer agarrar lo que Abraham le había presentado al Señor y si has visto el nombre del tema que está ahí dice que no te roben tu bendición que no te quiten lo que Dios te ha prometido que no se lleven lo que Dios te ha dado porque si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir así es sangre sino que contra esas muertes que están celestiales que están ahí arriba molestando queriendo atrapar que no se llegue tu momento de bendición tu momento de bendición está a punto de llegar porque aquí estaba a punto de llegar la bendición de Abraham estaba en el momento de holocausto estaba en el momento que se revelara la bendición pero que sucedió vinieron las aves de rapiña a querer llevarse el holocausto de Abraham hacia el Señor por lo tanto no dejes no dejes por ningún momento tú empiezas a orientar estas aves de rapiña empiezas a quitar todo ese mal todo eso que ha venido y ha sobrevenido a tu vida tienes que alejarte de ellos tienes que alejarte quitarte quítate de ahí porque no te conviene estar ahí no te conviene porque te está apartando de la presencia de Dios te estás alejando de donde Dios quiere tenerte el Señor te ha puesto en ese lugar donde ahí va a enviar bendición y vida eterna dice la palabra de Dios por lo tanto no permitas no permitas que las aves de rapiña y esto es fuerte esta palabra donde dice que las aves de rapiña se querían comer sangrientamente se querían querían arrebatar la la el holocausto de 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 Abraham hacia el Señor vamos a volver a leer esa parte dice y tomó todo esto dice y lo partió por la mitad y puso cada mitad una en frente de la otra más no partió las aves y dice y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos que Abraham ahuyentaba hay que ahuyentar así como Abraham hay que ahuyentar lo que venga a estormar a tu vida tú ahuyenta tú 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 haz todo lo que está en tu alcance para alejar lo malo que viene a tu vida amén yo digo a tu vida es por la ayuda de la vida no ni a Dios hay que clamar hay que pedir al Señor hay que orar tu bendición ya está ahí no permitas que alguien venga y te lo pique por más difícil que sea el camino mi hermano tienes que caminar si es amén si no puedes caminar mi hermano vas a tener caminar de los días si no puedes caminar de los días mi hermano vas a abrazar pero no puedes permitir mi hermano que el enemigo diga tu bendición y protegerla y abrazarla y sentirla esto es lo que me dio el Señor esta promesa esta palabra que me dio el Señor es mía yo no voy a permitir que nadie venga y me la invite amén aleluya en el nombre del Señor yo reprendo todo acecho del enemigo que está llegando a tu vida en estos momentos y echamos fuera esas aves de rapiña porque el enemigo no tiene nada que ver en esta bendición y no puede ser parte de lo que el Señor tiene contigo así como lo tomó Juan Abraham gloria quizás no lo miras con mucha claridad quizás no lo miras como el profeta mi hermano que decía yo no veo nada decía yo no veo nubes como va a llover y decía espérate allá lejos hay una pequeña nube como la palma de una mano no hay nada está todo limpio el cielo no se ve que va a llover pero sabes que yo veo una pequeña nube como el tamaño de una mano allá lo lejos esa pequeña oportunidad que me dio mi hermano lejos mi hermano es suficiente para que caiga esa lluvia sobre tu vida nadie le creía a mi hermano que iba a llover pero dijo yo veo algo así tú pero es que yo creo algo que el Señor me dijo yo creo una palabra que Él me dijo hace muchos años y me la va a cumplir toda su gestión mía de que yo le crea y que yo siga espantando la sangre de la peña que me quiere probar esa bendición porque la bendición es mía la bendición es tuya a ti te la dio el Señor a nadie más solo es cuestión tuya de creer más en el Espíritu Santo y abrazar esa bendición y agarrarte más de eso poderoso que se llama Jesús de Nazaret el Espíritu Santo y creerle más todos los días y no dejar que esa ave de la peña llegue a tu vida porque si tú le permites que llegue a tu vida te va a comer el que come tu bendición ya no vas a tener nada vas a terminar siendo el juguete del que no te quiere ya que se burlaba de ti vas a terminar siendo tu amigo el Señor te quiere fuerte para él el Señor te quiere activo para él tienes que pelear tienes que agarrarte tienes que seguir adelante como te dijimos si no puedes caminando de gasteando de arrastrando pero ve aleluya yo veo desde hace tiempo una aplicación allá a lo lejos del túnel una pequeña luz y yo vine a la luz que viene a llegar está oscuro en estos momentos sí está oscuro pero hay una luz de frente aleluya y yo caminaba y la vida espérame de salud dice Espíritu Santo yo tengo que caminar en salud porque el Señor me va a guiar dice la palabra de Dios sí amén veo una pequeña letra que dice Espíritu Santo pero yo no me puedo detener aquí a que me detengan en la sangre de la opinión yo tengo que seguir caminando ese esfero ese carantón que está enfrente de la palabra de Dios yo seré tu carantón le dijo yo seré tu escudo pero si me quieres no me cuestiones solamente hazme caso amén y recuerda que el que te lo prometió te lo va a cumplir amén el Señor ha prometido esta bendición a tu vida y recuerda que Él te la va a cumplir amén llévate esta palabra esta tarde esta noche amén o en el horario que tú lo estés escuchando y pasamos la parte aquí a la pastora Angelia que Dios te bendiga gracias a Dios me siento bendecida en este día por este hombre y esta mujer de Dios unos tremendos hombres y mujeres de Dios realmente yo me esperaba algo en este día en este día temprano cuando me desperté dije Señor hoy es un día especial porque todos los días dice la Biblia que son nueve tu misericordia cada mañana y hoy Señor siento que un día resplandeciente será será un día bendecido Señor anhelaba esta palabra de parte de Dios yo sé que cuando estos hermanos vienen algo sucede algo sucede aleluya no suele pasar con toda la gente lo mismo porque porque hay gente que que predica de una forma diferente pero estos hermanos usted sabe yo porque le puse los profetas partidas porque esta mujer y este hombre son verdaderos hijos de Dios porque son hombres y mujeres que me han hablado que me han profetizado y las profecías se han cumplido inmediatamente pero quiero decirte que en este día esta palabra me ha conmovido esta palabra es una palabra tremenda de parte de Dios para todos los necesitados de Dios para toda aquella gente que se le ha olvidado la promesa de parte de Dios porque hermanos en una ocasión yo le dije a mi esposo si me muero en este lugar en este en esta lejos de mi tierra por favor me incineras y me llevas a mi tierra y me tiras al mar donde ahí donde mi mamá vive en Alvarado se encuentra el mar con la laguna pero no se junta está el puente y es un lugar bien hermoso y le dije ahí tira mis cenizas y cuando mi Dios venga y diga los muertos en Cristo resucitarán primero el mar entregará mis cenizas y y mucho tiempo traje eso diciéndole a mi hija pero un día el Señor me habló y me dijo sierva mía hija mía ¿por qué en el tiempo ¿por qué ustedes los seres humanos en el tiempo de la ficción y de la lucha y de la prueba por qué suelen olvidar mis promesas? y me dijo recuerda que yo te dije un día volverás yo te regresaré a tu tierra y tu vida nunca más volverás igual y eso eso hermano me llenó de confianza y ahora yo le digo a mi esposo no yo un día voy a ir yo un día voy a regresar porque ya mi vida no es la misma porque ya no soy aquella mujer que salió de aquella tierra ya no soy la misma Dios me ha hecho una nueva criatura una nueva persona para él y hermanos eso suele pasar mire cuando Abraham se olvidó de lo que Dios le había dicho y muchas veces le recalcó lo mismo vemos la historia de Abraham y él quiso ayudar él y Sara a los dos o sea por qué porque como decía la profeta todos fallamos todos nos equivocamos todos a veces queremos ayudar a Dios queremos hacerlo en nuestro tiempo no queremos esperar pero fíjese cuando cuando Abraham le preguntó cuál será mi heredad me encanta esa palabra porque le dijo fíjese que Dios no le dijo no le dijo ya en estos días vas a tener a tu hijo no sino que lo mandó a ser un goleucán ¿qué estamos esperando en estos tiempos? necesitamos hombres y mujeres sometidos a Dios hombres y mujeres que rindan su corazón y no su vestidura hombres y mujeres que lloren aleluya delante de un Dios todopoderoso hombres y mujeres que busquen a Dios antes que le crean a Dios como decía nuestro profeta Juan decía necesitamos creer a Dios y si nos damos cuenta pasando los días pasando el tiempo Abraham nuestro padre Abraham en la fe él le creyó a Dios un hombre de fe un hombre que Dios lo llevó y le dijo trae a tu hijo que lo vas a ofrecer en el holocausto y Abraham lo llevó la obediencia hoy en día hace falta los hombres y mujeres llenos de obediencia llenos de búsqueda llenos de entrega totalmente a Dios cuando buscamos a Dios mucha gente a mi me ha dicho es que entre más buscamos a Dios más cosas vienen si acuérdense Abraham estaba ofreciendo el holocausto y dice que vinieron a Jabez de Rapilla pero Abraham que hizo no se fue y dejó el holocausto Abraham dice que ahuyentaba como lo hacía ofreciendo el holocausto a nuestro Dios es lo que Dios quiere en estos días es lo que Dios quiere realmente hombres y mujeres decididos a buscarle hombres y mujeres que dejen todo por Dios aleluya yo ahorita los miraba mis hermanos con el sol todavía está caliente aquí en Arizona y ahí los los miraba bajarse del carro y le dije a mi esposo que tremendo es servir a Dios cuando tu tomas la decisión de buscar a Dios y de servirle nada te lo debe de impedir ni el calor ni el trabajo ni los niños los hermanos tienen tres cuatro niños y eso no les ha impedido servir a Dios porque porque ellos están esperando la promesa que Dios hizo y saben porque hermanos a veces no se cumple la promesa que Dios ha depositado en ti porque tu no has hecho lo que hizo Abraham Abraham fue y dio el holocausto a Dios Abraham se equivocó como todos nosotros pero eso no importa lo importante es que se sometió a Dios y hizo lo que Dios le había mandado y vemos la descendencia hasta hoy tiempo de hoy nosotros somos los hijos de Abraham y la fe por eso le dijo si ves las estrellas que no las puedes contar así será tu descendencia aquí estamos nosotros ahí están ustedes que descendemos de la fe de Abraham él es nuestro padre en la fe porque fue un hombre que le creyó a Dios creamos de a Dios pero no tan solo creamos sino hagamos su voluntad sino busquemos a Dios en ayuno y oración busquemos a Dios y cuando venga el enemigo aleluya quererse llevar tu bendición tienes que pelear por tu bendición como se pelea de rodillas peleamos nosotros la bendición Dios te bendiga en esta hora gracias profetas bendiciones Dios les pague Dios les bendiga ricamente que abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre su vida sobre su negocio sobre su su casa sobre sus hijos sobre su descendencia en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones hermano hermano Josué nos vemos pronto sabe que lo digo por fe un día estaré en la radio frente a frente a esos micrófonos tanta gente que predica ahí pero un día yo estaré ahí un día yo estaré por fe Dios te bendiga Dios te guarde Dios bendiga a los que nos miran en Facebook Dios bendiga a los que nos miran en Youtube y en todas partes donde nos miran en el internet Dios les bendiga Dios les guarde nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te guarde Amén 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 Amén